Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de Top Chef VIP. Vamos a hablar del capítulo 26, pero antes hablemos un poco de lo que pasó en el capítulo 25. Vimos que para este capítulo, Rodrigo, vimos también que Gregorio, Marlene y Gómez se enfrentaron en un reto de eliminación con la compañía de un chef internacional. Tuvieron que preparar quesadillas a base de maíz de trigo con la despensa abierta y con un tiempo de 60 minutos. El que se salvó de este reto de eliminación fue Rodrigo. Ya en el reto de eliminación se enfrentaron su leica. Marlene, Gómez y Gregorio pudieron hacer un plato abierto, un plato libre. Aunque a los jurados no les gustaron muchos de los platos que prepararon, para no les gustó el de Gregorio Pernia, que su salida conmovió a muchos de sus compañeros y a los jurados.